Juventud en Marcha es una nueva iniciativa llevada a cabo por jóvenes ceutíes bajo el apoyo de Caballas. En el último congreso que organizó Caballas pusimos un par de ideas en común y surgió la idea. La presentamos a Caballas, nos apoyó y aquí estamos intentando que nos apoye mucha gente a nosotros también. El proyecto que se ha presentado este viernes en la Federación de Fútbol tiene como objetivo acabar con la pasividad de la juventud y fomentar el activismo político. Que los jóvenes de Ceuta dejan a un lado la pasividad, que somos todos muy pasivos y hay que luchar en contra de eso. Los miembros de esta nueva asociación se reunirán todos los martes para debatir sobre temas de actualidad, con la finalidad de formarse y poder ser más críticos con la sociedad. Actividades, conferencias, debates. Además realizarán labores sociales. Queremos un día ir por ejemplo al campo y también pasárnoslo bien, pero a veces podríamos recoger el campo y plantar cosas y así nos involucramos con el medio ambiente. Visitar por ejemplo a nuestros mayores en el asilo y pasar un día divertido con ellos porque a veces necesitan compañía y actividades como esta.